...alligeros. Bueno, pues... Jacinto Morales, que es el representante, hemos dicho el cargo antes, es muy largo. Pero experto en UIP del Sindicato Unificado de Policía. ¿Qué falló el día 22 de marzo? Bueno, fallaron muchas cosas, pero... Por hacer un resumen... Yo primero quería decir que quería trasladar a los manifestantes. Nos están llegando muchas muestras de apoyo de los propios manifestantes de ese día 22 de marzo que nos apoyan, que reconocen nuestro trabajo y entonces me gustaría dejar constancia de eso y decir a la gente que la manifestación es un derecho que nosotros siempre vamos a estar ahí para garantizar que ese derecho se pueda ejercer. Y luego, vamos, vamos con los fallos. Porque parece, hablamos tanto de los fallos y los violentos que al final nos olvidamos de que realmente la manifestación fue una manifestación magnífica con cantidad de gente, con columnas de gente que venían dando desde muchos puntos de España y al final un grupo de violentos, yo no estoy de acuerdo con 1.500, yo creo que fueron menos, si es verdad que algunos por empatía. ¿Cuántos? ¿Cuántos pueden ser, Jacinto? Nosotros, yo supongo, vamos, valoro entre 400 y 500. Eso es un poco difícil porque en estas situaciones de masas, mucha gente por empatía se adhiere y entonces ellos van con el grupo, pero realmente los violentos, los que van organizados, no pasan de 400. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasó con esos 400? Bueno, esto pasa una cosa. Contestando a lo que decía el señor... Sí. Los violentos son muy difíciles. Nosotros tenemos información, pero ¿qué pasa? Que los violentos aprovechan la masa y además hay que puntualizar que cada vez se preparan mejor. Ellos actúan, claro, ellos actúan teniendo en cuenta manifestaciones anteriores, donde ya han sido detenidos, entonces cada vez se preparan mejor y se esconden dentro de la masa. Aquí hay que decir que hay manifestantes ya que se han enfrentado, que la policía ha tenido que defender a manifestantes, a ciudadanos de bien, que se han enfrentado a estos violentos. Pero escucha, Jacinto, ahí estamos en Castellana, más o menos, y digo yo, ahí no hay obras, no hay sitios donde coger piedras ni adoquines del suelo, ¿cómo consiguen todas esas piedras? ¿Las llevan juntos? ¿Están preparados? Cuéntanos, cuéntanos. Sí, esto lo tienen estudiado porque del propio mobiliario urbano es, por ejemplo, arrancan un banco y del banco, de los trozos de cemento del banco, los tiran contra el suelo, hay imágenes que se ven. Yo he visto tantas imágenes que ya me pierdo porque es tantísima la información. Los tiran contra el suelo y ya salen dos o tres adoquines grandes, que el adoquines es ese al que al compañero nuestro de OVP, cuando está en el suelo que le han quitado el cajón a patada, cuando le quitan el cajón a patada, luego uno coge la piedra y se la tira contra la cabeza. O sea, el ensañamiento es tan brutal que tiene que llegar un momento que hay que ponerle coto a esto. Al lado de ese ensañamiento, los costes que se le supone para la Ciudad de Madrid, que según la alcaldesa son de 600.000 euros, son ridículos, porque lo grave es esto, es que haya alguien capaz de levantar un adoquín y darle con la cabeza a un hipero. Es decir, es tan lasaña, tal en obvio, que yo entiendo que, Jacinto, os tenéis que quedar vosotros sorprendidos, porque no sé si habíais visto algo parecido. ¿Hay algún antecedente que vosotros recordéis tan violento como éste? Hay que decir ahora, cuando, justamente ahora, esto cada vez va más. Eso es una realidad. Pero yo quiero recordar aquí, nos hablaba, que, perdón porque no conozco los nombres. Paco Maruena y... Sí, Paco Maruena nos hablaba del director de la Junta Operativa y tal, que ha estado mucho tiempo en las unidades con nosotros. Yo recuerdo la presidencia europea. La presidencia europea, que yo ya estaba en estas unidades, que llevo tiempo, en la presidencia europea venían grupos de fuera que eran muy violentos. Y eran muy violentos y eran manifestaciones parecidas a estas. Entonces, por eso denunciamos, sobre todo, el fallo de planificación y el fallo real que ocurrió. El director de la Junta Operativa no sabe dirigir la policía. Claro, ¿dónde está el fallo de planificación? Para que lo entendamos nosotros. ¿Quién falla? Es que a mí la policía me dice 1.500, usted me dice 400. No, no. Es que, claro, yo veo un señor como Pino, que son los policías más brillantes. Dejate un segundo, que Jacinto responda. ¿Quién falla, Jacinto? ¿Quién falla? Vamos a ver. Es que es un número de fallos. Es que, vamos a ver, en una manifestación, en un país en recesión, porque hay que situarse en el escenario. O sea, la gente viene caliente. Y usted dice 1.500. Eso es muy difícil. Pero eso es igual, al margen de la cifra. Sí, al margen de la cifra. Nosotros lo que entendemos y denunciamos es que no puede ser que en el punto crítico de la manifestación se quede aislado un grupo de policías y que se ensañen con ellos. Que han corrido un riesgo real de la vida. O sea, entonces, que ahora se pueden dar excusas que si los violentos, que si no, que si falló la información. Que a lo mejor hubo algún fallo. Yo creo que no. Pero lo que no podemos permitir es que en ese punto crítico de la manifestación han podido matar a policías. Han podido matar a policías. Y luego quiero hacer hincapié y luego los detenidos se sientan. Déjame que explique una cosa. Primero, esto es... estamos viendo los adoquiles. Esto que suena aquí es una pelota de las que utilizan. Se dispara con 50 metros de distancia, rebotando al suelo para que pierda la potencia. Esto es lo que utilizan los miembros de la UIT. ¿Vale? Se oye. Me gustaría condensar cuál fue el error. Tenemos un coche de policía municipal. Pínchame las imágenes, Eduardo. Las vamos a ir viendo. Hay un coche de policía municipal, ese que están viendo en pantalla, que se queda aislado. Van los violentos, a por él, le abren las puertas. Y los compañeros de la UIP dicen, vamos a auxiliar a los policías municipales, que tienen riesgo de perder la vida. Y sin recibir la orden, ante el riesgo de sus compañeros de policía municipal, van corriendo con sus escudos, unos 12, 13 efectivos, si no me equivoco, con 6 escudos y varias personas detrás de los escudos. Llegan allí, les auxilian y llega un camión de bomberos. Y se mete por detrás, por la espalda, de los hombres de los escudos de los policías de la UIT. Ellos intentan retroceder, pero tienen un camión de bomberos que les impide retroceder. Con lo cual, les aíslan, como estamos viendo, al quedar aislados, les rodean por todos los lados. Los violentos, los malos, y empiezan a lanzarles piernas. Nadie va a auxiliarlos. Nadie acude al auxilio de estas personas que van cayendo como chinches. Encima, los violentos ven que son pocos, que están retrocediendo, y que se los pueden cargar literalmente a pedradas, y los hunden. Los hunden. ¿Qué ocurre? Que se da una orden. Puma 70, aislados, a ayudarles. Los que coordinan las órdenes se confunden de sitio. Y no mandan a los compañeros a Puma 70, donde están, sino que nos mandan a 250 metros de donde están Puma 70. Con lo cual, los violentos siguen lanzando adoquines y pedradas. Y les digo una cosa. El otro día podía haber muerto un español, ya no un policía, un ciudadano español, a pedradas, lapidado. Porque eso es una lapidación. Y es una, yo voy a decir, un taco. Es una vergüenza. Pero al margen de eso, y yo creo que además Nacho lo ha explicado perfectamente, Jacinto, ¿se dio una orden de mantenerse con los brazos caídos? No, vamos a ver que... De aguantar el máximo tiempo posible. ¿Hubo una orden política? Una orden de no ser contundente. Exacto, esa es la pregunta. Porque había organismos internacionales supervisando esa manifestación. Ese es el tema, por favor. Vamos a ver, aquí en todas las manifestaciones haya o no haya organismos internacionales como había de Orce y en el briefing anterior, la reunión previa que tenemos antes de un dispositivo de este y de todos, es igual. No lo dijeron, pero es lo mismo porque la policía sabe cómo actuar y además actuamos de forma totalmente democrática. Es que no hay ningún problema. Nosotros los que nos quejamos, con Orce o sin Orce, sin organismos internacionales, es que ¿dónde está el límite? Porque aquí el criterio político, cuando nos dicen, tenéis que aguantar, tenéis que aguantar, que son de lo que nos quejamos nosotros realmente, es el criterio político no puede superar al criterio policial. Cuando la agresión está siendo, están cometiendo un delito, nosotros entendemos que se puede agredir y muchas veces no iniciamos una carga, que es el empleo progresivo de medios al final. Pero bueno, para que me entienda todo el mundo, lo que se entiende como carga. No se efectúa esa carga porque puedes provocar un daño mayor del que pretendes evitar, la estampida de gente que luego haya... Señor Morales, ¿el criterio político peso sobre el criterio de seguridad en este caso? En esta y en todas. En esta y en todas. En esta también. Con esta, el resultado que nos ha dado, que son los policías que han podido morir, pero en esta y en todas. Y el responsable policial está siempre entre... El responsable policial es muy difícil. Muy difícil porque yo creo que cuando ya hay una agresión contundente sobre un policía, ese debe ser el límite y el código penal es el que tiene que marcar. Pero vamos a ver, políticamente en el Ministerio del Interior hay el ministro, el secretario de Estado, director de la Policía, la delegada del Gobierno. Entonces yo quiero saber quién ha dado, porque a mí me consta que no se ha dado ninguna orden de ese tipo, sino que se ha dicho, como siempre, que se actúa con proporcionalidad. Además, en un escenario para el mando que estaba al frente de esas unidades, muy complicado. Y es una manifestación que se está produciendo. Y unos violentos que aparecen. Si se actúa... Un segundo. Ah, sí, estaba usted... Un segundo, pero... Yo soy periodista, ¿eh? Sí, todos somos. Y él es policía. Estaba usted ahí, ¿no? Sí, sí. Y estaba en el mando operativo. No, no tengo por qué estar en el mando operativo. No, no, pero vamos a ver una cosa. Tengo toda la información, pero es que no puedo estar de acuerdo con usted. No, no estoy de acuerdo con usted y además, y si me permite, lo voy a argumentar. Le voy a pedir una conclusión muy breve, por favor, Jacinto. Tipo titular. Contundente. Ya sea breve. Contundente. No se puede permitir, ha habido fallos, fallos en la planificación y en la ejecución. Y entonces, estos mismos que cuando hay un evento de otras características, enseguida para ponerse las medallas están los primeros, tienen que asumir responsabilidades. Y no puede ser, ahora digamos, que ha habido una cadena de incortunios, un cúmulo de despropósito. Porque ha corrido riesgo la vida de policías. Dicho esto, Susana, yo quiero dejar una buena imagen. Al final de toda esta violencia, Eduardo, pínchame las imágenes. Tenemos a una mujer, si no me equivoco, del SAMUR, que a pesar de las pedradas, de las tortas, de las agresiones, si me quitáis el rótulo, se ve cómo, a pesar de todo eso, va a asistir, fijaos, ahí, a uno de los policías, se está agrediendo, esto me lo ha pedido Jacinto, hay que hacer un reconocimiento al SAMUR, darle las gracias, que se jugaron la vida por defender a los policías. ¿Me permites un segundo, Susana? Sí, rápidamente. Un segundo, simplemente, muchas gracias, Nacho. Queremos hacer un reconocimiento, nuestra admiración, nuestro respeto a los componentes del SAMUR, todos y especialmente a los que trabajaron el día 22M, porque justamente cuando, en el punto donde están agrediendo, masacrando a los compañeros, hay unos compañeros del SAMUR que van a socorrerles y que se juegan la vida, porque ellos no llevan las protecciones que llevamos nosotros, y valió más el socorrer al que estaba herido, que su propia integridad física. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jacinto, de verdad. Otro día hablaremos de toda la polémica.